bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por acá les vamos a mostrar lo que es una bonita casa ubicada en la ciudad capital bueno ubicada en colonia los robles 1 san juan zacatepeque ciudad que exhalo lote 2 colonia robles 1 esta casa está ubicada a 10 minutos caminando al mercado o sea que está cerca y a tres minutos en carros bueno el lote total del terreno pues es de 20 metros y medio de largo por 7 metros y medio de ancho bueno entonces cuenta con dos baños por acá están viendo ustedes verdad que cuenta con dos baños cuenta con lo que son dos cuartos de dos metros y medio de ancho por tres de largo pues los cuartos están bonitos la casa está bonita como pueden ver tiene un cielo falso tiene cerámica está bien pintadita verdad tiene su energía eléctrica y por supuesto su agua todos los servicios están al día es una construcción bastante nueva cuenta con dos cuartos de dos metros y medio de ancho por tres de largo también con una sala de tres metros de ancho por seis metros y medio de ancho por seis metros y medio de largo entonces la sala pues está bonita imagínense tres metros de ancho por seis y medio de largo pues está grande la sala como acá pueden ver acá se les está mostrando todo verdad tiene un local de tres metros de ancho por cuatro medios metros y medio de largo la cual pues está muy bien para un negocio porque su local pues tiene su lavamanos cuenta con un garage o cochera o también se puede usar como local verdad no más que este pues no tiene su lavamanos por eso lo tienen destinado para garage o cochera está de tres metros de ancho por cuatro y medio de ancho por cuatro y medio de largo este es el garage igual está bastante grandecito tiene un corredor de tres metros de ancho por seis metros y medio de largo bueno entonces pues la casa está muy bonita ahí están los cuartos como pueden ver los cuartos están bastante grandecitos bien claritos verdad porque tienen su propia luz todo su agua los servicios de esta casa pues todos van al día verdad están pagándose mensualmente entonces pues la casa está en la ciudad capital como les decía para las personas que quieren vivir en la ciudad capital pues ahí está la casa verdad porque en la ciudad capital pues siempre son casas las que mayormente venden verdad casi pues es raro que vendan terrenos así sin casa entonces como les decía está ubicada en colonia los robles 1 san juan zacatepeque es ciudad que exhal esta es la dirección de la casita esta es la dirección de la casita ahí están viendo el baño está al fondo están los cuartos tiene cielo falso y ahí pues todo tranquilo verdad dice que no hay peligro ahí es todo tranquilo pues es una colonia el mercado el mercado el mercado está a 10 minutos caminando pues no está lejos incluso pues en esa ciudad que exhal tengo yo una mi hermana la cual pues ella vivía ahí tiene tiempal de vivir ahí porque ella pues creció en la capital más que todo pues ahí se ahí se ahí se creció verdad y ahí tiene sus hijas y todo pues y gracias a dios todo tranquilo ella me ha contado que en esa ciudad pues es es bonito me dicea porque es bien bien tranquilo todo verdad ajá y le decía yo verdad que si el mercado está cerquita ay dios vos me dice aquí caminando te vas a los 3 minutos llegas me dice llega al mercado ajá al puro mercado si está cerca entonces está bonita la casa miren ahí se puede ver los cuartos los baños corredor sala incluso la sala está bastante grandecita ahí tiene su agüita este es el corredor verdad que está ahí con la pila incluso tiene pared de como le llaman a esta pared de levantado ajá tapeal con malla con malla pero no es si tiene malla pero tiene tejido ajá acá está la salida para la calle pues miren ahí pasa la orilla del terreno la orilla de la calle ajá la casa está en la pura orilla de calle miren tienen sus ventanas cada cuarto tienen sus ventanas está muy bonito la casa está muy bonita entonces si está bien remodelada está bonita está chula miren ahí tiene una bombilla una luz entonces el precio de esta casa es de 435 mil quexales negociables 435 mil quexales o bien en dólares pues 56 mil 500 dólares para mayor información les voy a dejar mi número de teléfono y el número de teléfono del propietario verdad la papelería está en orden con su escritura registrada así es que los papeles están al día y para los amigos pues que quieran una vivienda una casita bonita acá está miren ahí están los locales de frente pueden ver y el entradero pues está en un pasillo al fondo para entrar caminando verdad bueno ahí está ahí se les está mostrando